Pa, pa, no te saben, vasos There are times when I look up and beyond There are times when I feel your love Repensan on. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Slow back, slow back. Slow no stick over, slow. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!